El Tribunal Administrativo de Antioquia reabrió los términos de 3.000 procesos y fijará nuevas fechas para las audiencias en contra del Estado. La decisión fue tomada después del traslado del edificio Lara Bonilla al edificio del Café. Los términos de los procesos civiles, penales y laborales tendrán que esperar debido a que el edificio del Tribunal Superior aún no está en condiciones óptimas y los empleados deben continuar en sus casas. Felices están los empleados del Tribunal Administrativo después de llegar de Lara Bonilla al edificio del Café, un traslado que permitió reabrir los términos de los 3.000 procesos. A partir del día de hoy se abrieron los términos, es decir, ya corren términos para todos los procesos y en este momento vamos a notificar todo lo que se ha hecho en los días en que estuvimos cerrados. Los demás procesos siguen en las casas de los 250 empleados que no han sido reubicados. Lo más urgente allí son las acciones de tutela de segunda instancia. Realmente nosotros tenemos 20 días para resolver en segunda instancia las acciones de tutela y esos 20 días ya están más que excedidos a partir del inicio del cierre. De manera que es cuestión de tener un poco de paciencia, el ciudadano obviamente tiene las de perder. Hasta el 30 tiene la Administración Judicial para mejorar los puntos críticos del edificio Lara Bonilla. Mientras tanto los términos del Tribunal Superior continuarán suspendidos.